LUCIENDO SU ESBELTA FIGURA, LA CANTANTE OLGA TAÑÓN LLEGÓ POR PRIMERA VEZ A MEDELLÍN PARA FILMAR UNOS VÍDEO MUSICALES QUE LA TRANSPORTAN AL CIVERESPACIO. TODO METAVERSO, TODO VA A SER FUTURÍSTICO, TODO VA A SER CON EFECTOS ESPECIALES, O SEA QUE HEMOS TRAÍDO GENTE QUE SE DEDICA A EFECTOS ESPECIALES QUE NUNCA EN MI VIDA PENSÉ COSAS QUE SE POÍAN LOGRAR Y SE ESTÁN LOGRANDO LAS COSAS MARAVILLOSAS QUE NOS MOSTRARON, O SEA CUANDO VEAN ESTOS VÍDEO NI SE VA A IMAGINAR LO QUE VIENE. LO CIERTO ES QUE OLGA LLEGÓ A COLOMBIA REJUVENECIDA Y MÁS BELLA QUE NUNCA. NO PARABA DE COMER, AÍ AÍ ME GUSTA MUCHO LA COMIDA Y CUANDO TÚ COMES MUCHO Y ENTONCES CUANDO PASA LA PANDEMIA, PASÓ LA MUERTE DE MI MAMÁ QUE ME LO COMÍ Y TODO, PUES YO SIEMPRE SIDO, TRATO DE SER BIEN SINCERA CON LA GENTE, ADMIRO MUCHO LA GENTE QUE HA BAJADO DE PESO DE FORMA NATURAL CON TODA LA FUERZA DE VOLUNTEA PERO YO NO LA TUVE, NO LA TUVE Y OBVIAMENTE TOMÉ LA DECISÓN YO PORQUE YO CREO QUE ES ALGO SUMAMENTE PERSONAL, TÚ EN ESTE TIPO DE COSAS TIENES QUE TOMAR LA DECISÓN TÚ Y QUE NADIE, NO PERMITIR QUE NADIE TOME LAS DECISIONES POR TÚ Y ME ASESORÉ POR TODOS LOS LADOS Y ESTOY FELIZ. JUNTO A OLGA TAMBIÉN LLEGÓ A COLOMBIA EL VENEZOLANO NACHO QUIEN COLABORA CON ELLA EN UN NUEVO TEMA MUSICAL Y NOS PORQUE YO MUY COMPLACIDO DE RECIBIR TAN VALIOSA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR CON UNA PERSONA QUE PARA MUCHOS DE NOSOTROS ES GUÍA Y EJEMPLO A SEGUIR, NO? POR SU TRAYECTORIA Y POR SU MÚSICA Y POR SU TALENTO. PUES ESPERANDO ENTONCES QUE SE ESTRENEN ESTOS FUTURISTAS VIDEOS DE OLGA TAÑÓN EN COLOMBIA NOSOTROS REGRESAMOS CON EL GORDO Y LA FLACA. MUCHÍSIMAS GRACIAS CRISTINA Y OLGA TAÑÓN QUE ESTÁ BASTANTE CAMBIADA, NO? ESTÁ FLACA, LINDA, SE SIENTE BIEN, BUEN MOMENTO.